¿Ana Paula Consorte arremete contra Doña Peta? ¿Se le va encima a la madre de Paolo Guerrero? ¿Ana Paula Consorte no se quedó callada después de que se confirmara la llegada de Paolo Guerrero al club César Vallejo? La brasileña se olvidó que está comprometida con un futbolista que pese a que tiene 40 años sigue jugando al fútbol Ella hizo todo lo posible para que regresen a Brasil juntos, pero eso no ocurrió Incluso no se subió al avión que llevaba Paolo Guerrero a Trujillo Ante esto, ella publicó esta frase letal para la madre de Paolo Guerrero Una buena madre permanece al lado del hombre, incluso sabiendo que él miente, que engaña y que traiciona Y que esa mujer es su madre, mi amor, nosotras no La trampa está ahí, cae quien quiere Se puede escuchar en el video que postió la brasilera Con Brunela Horna años atrás, Rodrigo González sorprende con esta revelación Para no creerlo, el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, sorprendió en el programa Al momento de explicar por qué Brunela Horna no habría estado en la reunión entre Richard Acuña y Paolo Guerrero A diferencia de Ana Paula Consorte, quien al parecer sí estuvo presente Y es que por el año 2017 A Brunela Horna se le vinculaba con Paolo Guerrero Pero cuando se le preguntó al futbolista si conocía a la modelo Él negó haberla conocido Sin embargo, Rodrigo González hizo este anuncio Se le vinculaba que Brunela Horna y Paolo Guerrero Se veían Como te voy a decir que no, yo que tenía buena relación No, pero se veían Incluso que Paolo vino ese año de alguna publicidad Que incluso gente que estaba en la grabación Habría sido testigo de Que ellos se veían Y que la alcahueta Habría sido en su momento La Ivana y tu No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video